Parmón confirmó un reboot de la saga de Scary Movie, que parodia las películas de terror más populares. La quinta y última película llegó en el 2013, y por eso hoy te traigo 6 películas que sí o sí tienen que estar en este nuevo reboot, Magic Pop, porque bueno, han pasado más de 10 años y hay bastantes películas de terror que han salido en estos últimos años. Antes de continuar, tengo que mencionar que yo pensé que la película de Scary Movie era la original, y cuando me di cuenta que Scream era la original, la siguiente lista son las películas que yo creo que deben de parodiar en Scary Movie. Cualquier duda, queja o sugerencia, comunicarse por IG and Digipop, términos y condiciones, seguirme. La primera película que sí o sí tienen que parodiar es Oz, estrenada en el 2019 y dirigida por Jordan Pile. El terror y el suspenso se apoderó de nosotros, al ver tu propia maldad cara a cara. El estudio A24 se ha posicionado como una de las mejores productoras de cine autónomo, por eso Midsommar tiene que estar en esta nueva entrega de Scary Movie, protagonizada por Florence Puck y llegó en el 2019. Que nada de lo que ves, es lo que parece. Evil Dead, el despertar, no solamente por su gran regreso a la pantalla grande, sino que también por ser una de las mejores películas de terror del 2023, y que dio mucho de qué hablar por sus memes y parodias que estaban saliendo en TikTok. O sea que sería genial que hicieran esto en esta nueva película. Fragmentado, película de 2016. Esta película quedaría perfecta para este nuevo reboot, ya sea para Scary Movie 1, Scary Movie 2, en este nuevo reboot, porque, o sea, todas estas personalidades que tiene el personaje principal quedarían perfectamente bien en una parodia. ¿Y qué más que hacerlo con Scary Movie? O sea, lo tienen que hacer, tienen que hacer una película de esto, o sea, de fragmentado, hacer una parodia. Quedaría perfectamente bien, Music Pop. Otra película que quedaría perfecta en este nuevo reboot sería del estudio A24. Sí, me refiero a XOX, protagonizada por Mia Gotti, que llegó en el 2020. Y que todos, todos recuerdan esta película por la sonrisa de la protagonista al final de los créditos. O sea, ya imaginé una parodia de esta sonrisa así malévola. O sea, tiene que estar esta película en Scary Movie. Pero bueno, vamos a ver. En la primera película fue la parodia de Ghostface. En esta nueva entrega sería The Club War del Payaso, The Terrifier del 2016, que se ganó el cariño o popularidad de la gente por su gore que contenía, pero también por su bajo presupuesto. Ya tiene una secuela y la tercera entrega llega en este diciembre. Pero bueno, hasta aquí son mis películas que creo que van a ser parodia en esta nueva entrega de Scary Movie en su reboot. Pero bueno, quiero que me cuentes en la caja de comentarios cuál película crees tú que parodien o que hagan una parodia. Porque yo creo que si van a ser, aunque sea mínimo, de estas tres películas sería perfecto que estuvieran en esta nueva entrega. La música de 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 la música.